Aquí les traigo esta cumbia a mi gente bailadora Se va por toda la orilla y en la cumbia vencedora A los compas de bajo, sexto, acordeón y saltejón Y sin aflojar el paso, baile y baile con sabor Con la cumbia vencedora, vamos todos a bailar Se va por toda la orilla, baile y baile sin parar Con la cumbia vencedora, vamos todos a bailar Se va por toda la orilla, baile y baile sin parar Y hasta Odessa, Texas, donde anda Chaynito Varanero Por toda la orilla Aquí les traigo esta cumbia a mi gente bailadora Se va por toda la orilla y en la cumbia vencedora Al compas del bajo, sexto, acordeón y saxofón Y sin aflojar el paso, baile y baile con sabor Con la cumbia vencedora, vamos todos a bailar Se va por toda la orilla, baile y baile sin parar Con la cumbia vencedora, vamos todos a bailar Se va por toda la orilla, baile y baile sin parar Con la familia Gutiérrez, hasta Santa Bárbara Puro Tutuaca, Chihuahua, Aida Puro Tutuaca, Chihuahua, Aida ¿Por qué se fue? Me pregunto día con día ¿Por qué se fue? Si sabía que la quería Que ella era todo y lo mejor que yo tenía ¿Por qué se fue? Y me dejó con esta herida ¿Por qué se fue? Y me dejó solo llorando Con mi alma triste y mi corazón sangrando ¿Por qué se fue? Si yo la seguí amando ¿Por qué se fue? Si la sigo extrañando ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Sus recuerdos atormentan mi existencia La extraño mucho, me hace falta su presencia No soy el mismo, pues me lastima su ausencia ¿Por qué se fue? Y de mí no tuvo clemencia ¿Por qué se fue? Me pregunto a cada rato De ella me queda de recuerdo su retrato ¿Por qué se fue? Si yo le di muy buen trato ¿Por qué se fue? Si yo la quería tanto ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde se oyó un tiro El 19 de enero Hirieron a casi miro ¿Qué pregunto a nuevos señores? ¿Dónde los hechos pasaron? Recordando una carrera Dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández Del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con mucho amor Allí lo iba acompañando Su esposa y un capitán Y ese doctor Agustín Este hombre es de mucha alegría Si no quieren verle el fin Llévenselo a Monterrey 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 Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les he cargo al tartanero Si llego a perder la vida Ya con esta ahí me despido Como ustedes lo sabrán Pues le gano el tartanero A este famoso al azar A este famoso al azar Con una mano en la frente y otra en el pecho Aquí me tienes pensando donde andarás La mente me da más vueltas que un remolino Y el pecho casi me dice que no vendrá Entre la mente y el pecho me están matando Me están llenando de piedras el corazón Siento una llama muy dentro que quema mi alma Y más me quema la pura desolación No sé no sé si pensando Tampoco sé si llorando pueda vivir Dice que poco a poquito se está cansando Mi pecho y también mi alma de resistir Ay, ay, ay Y ahí le va Yolanda Martes Adelante mis vencedores No sé no sé no sé si pensando Voy a morir Voy a morir Tampoco sé si llorando pueda vivir Y sé que poco a poquito se está cansando Y sé que poco a poquito se está cansando Lo siento Y do mucho Y yo te las fried ¡Suscríbeme al canal! Dice que tenga enviada Bien, ya te ilegal Por même, ti'legal Les pecados No más porque traigo ganas de componer un corrido Hoy se lo cantó a la raza de todo lo sucedido Lo que pasó en Arizona, en el carril tres amigos Unos festejan el triunfo, otros se encuentran Ardidos Que todo estaba arreglado, andan todos confundidos Los dueños de los caballos, se taparon los oídos El día 8 de diciembre se celebró la carrera 2018 fue el año que jugaron esas fieras Con miles de comentarios, se hizo aquella enredadera ¡Ay, ay, ay! ¡Se vinieron, primo Ramón! ¡P'a adelante, mis vencedores! Allí jugaba el Mayito, también el Panamagüez Carrera en 300 yardas, ¿quién gana ya en esta vez? El Panamá le picaba, la gente no podía creer La gente quedó inconforme, dicen que hubo manos negras Cada quien tira a su lado, según lo que le convenga Las cosas así han pasado, para que la gente aprenda Hoy ganó el Panamagüez, se quedó con la corona Bonito se ve el Corset, un saludo hasta Arizona El triunfo quedó con él, en su récord y su historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mañana al amanecer, mañana al amanecer Muy temprano me levanto En busca de mi amor En busca de mi querer, en busca de mi querer Que de mí lo han alejado Es por eso que me voy a buscar Cuenta donde esté A mi amor, instinto sagrado A mi amor, instinto sagrado Hasta que venga a mi amor Hasta que venga a mi lado Me voy de aquí Triste mi ausento Triste mi ausento Voy a sufrir Si no la encuentro Sin su querer Mejor me muero Mejor me muero Es por eso que me voy a buscar En busca de mi amor, instinto sagrado A mi amor, instinto sagrado Y no voy a regresar Y no voy a regresar Y no voy a regresar Triste me ausento Voy a sufrir Si no la encuentro Sin su querer Mejor me muero He vivido triunfos y fracasos He subido del suelo hasta arriba Y los que me miraron tirado Pasaban y se reían A todos los falsos amigos Que Diosito me los bendiga Esa gente que un día me humilló Que me dijo que yo no era nada Ya lo ven como cambian las cosas Hoy se van a tragar sus palabras Nunca es bueno desear mal a nadie Y la envidia pronto empalada A todos ya me he acostumbrado A lo bueno, lo malo y lo peor Es mejor guardar su distancia Que un abrazo se vuelve traición Y los que aún siguen conmigo Los llevo en el corazón Y si caigo otra vez me levanto Yo nací pa' ser vencedor Ay, ay, ay Y pa' adelante mis vencedores Aprendí a ser invencible Porque así me ha obligado la vida Confrontar al oponente Como todo un campeón lo haría Ir cruzando todos los caminos Ir venciendo cualquier travesía A todos ya me he acostumbrado A lo bueno, lo malo y lo peor Es mejor guardar su distancia Que un abrazo se vuelve traición Y los que aún siguen conmigo Los llevo en el corazón Y si caigo otra vez me levanto Yo nací pa' ser vencedor Y si caigo otra vez me levanto Y si caigo otra vez me levanto Y si caigo otra vez me levanto Lévame contigo No me dejes solo El vivir sin ti El vivir sin ti va a ser puro sufrir Yo te quiero mucho Y tú eres mi todo Yo sin tus caricias Que va a ser de mí Cuando no te miro Me pongo muy triste Y miro hacia el cielo Y miro hacia el cielo Y me pongo a gritar Y yo le pregunto Que porque te fuiste Que porque te fuiste Caigo de rodillas Y me pongo a llorar Llévame contigo Llévame contigo Por Dios te lo pido Porque en este mundo Sin ti no quiero vivir Pero que martirio Sé que te he perdido Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo Que solo en tus brazos Ahí es donde soy feliz Ay, ay, ay Donde quiera que te encuentres Adelante mis vencedores Cuando no te miro Me pongo muy triste Y miro hacia el cielo Y me pongo a gritar Y yo le pregunto Que porque te fuiste Caigo de rodillas Y me pongo a llorar Llévame contigo Por Dios te lo pido Porque en este mundo Sin ti no quiero vivir Pero que martirio Sé que te he perdido Llévame contigo Llévame contigo Que solo en tus brazos Ahí es donde soy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!